muy buenas bienvenido a cartes javi bueno pues mientras que se que me calienta el motor que lo acaba de arrancar me gusta dejarlo por la mano cinco minutitos que coja temperatura todo pues voy a explicar lo que quiero hacerle hoy hoy lo que le quiero hacer es cambiarle el aceite de la transmisión vale porque yo creo que este coche de nunca se lo han cambiado las marchas no me entran bien que eso es otra de las cosas que me gustaría hacerle ajustar a las marchas sobre todo la primera y la marcha atrás vale no le cuesta trabajo le cuesta trabajo entrar que tiene esta holgura que esto no sé yo si se lo puede quitar pero bueno lo miraré por encima a ver si se lo puedo ajustar y si no lo que voy a hacer ahora mismo eso cambiarle el aceite y echarle uno nuevo vale ahora lo enseño he quedado con mi cuñado que lo vamos a hacer allí en su parcela y ya pues me enseña el coche que se ha comprado se ha comprado a otro coche de segunda mano y ya pues enseño también el renault 5 que tiene el copa turbo que ya lo tiene terminado ya lo ha arrancado y ya está vamos a hacer otra cosita al coche y poquito a poco a ver si lo dejamos nuevo bueno pues para cambiar aceite de la caja cambio ahí tiene un tornillo aquí tiene un tornillo vale que por ahí es de llenado y luego el otro tornillo que está aquí ese tornillo que está ahí caer demasiado vale y el agujerito que yo creía eso no es nada bueno pues hay que aflojar esto ahora os digo la llave que por aquí lo vamos a vaciar y por aquí lo vamos a llenar lo que no sé si no me estorba a ver si con la llave no me estorba porque si me estorba tendría que aflojar este tornillo que tengo aquí vale para que así este tubo este tubo no me no me estorbe bueno vamos a empezar ahora digo la llave bueno para el aceite o valvulina que voy a echar sería este un 75 w 90 vale he tenido que comprar una garrafa de 5 litros porque no la tenía de de litros porque lo que voy a necesitar son solo dos litros para para el cambio del aceite de la caja cambio bueno chicos al final no tenemos que fabricar una llave porque no tenemos la llave que necesitamos así que a ver si con esta tuerca con estos tornillos fabricamos la tuerca que no hace falta sería una 16 lo que nos hace falta bueno pues como voy a enseñar ahora hemos tenido que hacer una con una tuerca y una arandela del número 16 hemos tenido que hacer la llave vale lo que es un vamos lo que va a hacer mi cuñado es soldar la tuerca con con el tornillo para que así se fije y a la hora de poder aflojar el tornillo pues no se lo baile la tuerca vamos porque le tocais ahora ya ves bueno mira la que hemos liado para hacer una llave ahora lo que hace falta que valga ya hemos tenido que asortarlo porque a la hora de aflojar se aflojaban las tuercas y no servía vamos a ver mientras los cochecitos del cuñado vamos a ver que cositas se ven por aquí mira mira esta es la máquina que tiene el colega que no veas como suena y este el coche que se acaba de comprar que se lo está preparando para su mujer una cosa tan bonita entonces que motos tiene cuñado 1616 válvulas gasolina entonces gasolina y 4 te ha salido baratísimo 1500 euros a ver madre mía el tío no se donde pilla la ganga y luego mirad mirad lo que tiene aquí ya lo tiene del todo arreglado pintadito se ha quedado nuevecito el coche impecable mirad el interior también con sus sillones originales porreíto me lo han hecho todo mirad volante como está el cuero mirad 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 que cosa tan bonita y al motor ya se le han puesto también se le han rectificado no se le han cambiado el motor y aquí le está haciendo aquí le está haciendo su rodaje vale lo que está haciendo es en vez de salir a carretera le va a gastar varios depósitos nada más que en relentín para hacerle para hacerle bien el rodaje mirad que bonito está mirad que bonito está ahí y allí el coche si le sale un buen comprador lo mismo lo vende ya depende lo que quieran pagar por ahí no cuñao por qué precio estaríamos empezando a hablar por 9500 lo vendería yo creo que hombre que hay clientes que lo pagarían muy gustosamente 9500 euros se hablaría de ahí para arriba la verdad que el coche le ha dejado nuevecito así que ya sabéis así que ya sabéis si queréis te dejo tu teléfono aquí en el o no aquí os dejo el teléfono de mi cuñado por si hay alguno interesado en esta máquina bueno la verdad que como suena ya claro si el coche ya lo ha dejado nuevecito lo ha dejado impecable y nada hay que hablar de de esta máquina que tiene aquí de esta máquina que tiene aquí mirad esto suena vamos parece una moto en vez de un coche a ver de lo que suena el carro un gol R el 6.5 6.5 un R 6.5 mirad ya otro día haré un vídeo especial si lo queréis ver como suena y madre mía lo que anda el coche a ver bonito bonito que está bueno vamos a probar mini vamos a probar mini bueno pues ahora hay que aflojar tornillos desllenados como he dicho antes pero voy a tener que aflojar este tornillo para mover el tubo este que me estorba vale y una vez que ya lo desenroque le meto un tubito y empiezo a llenar vale ya se ha vaciado ahí se ha vaciado ya el tubo vamos a ver el refrigerante ya cayó todo y mirad así como está vale bueno ya ha aflojado ya hemos quitado el tubito ya lo hemos aflojado y así ya por lo menos tenemos aquí más movilidad para poder meter aquí la llave o quitarle el cubre cárter o quitarle el cubre cárter lo que tú ves esto es lo que te he dicho pero el coche falla el coche todavía no está fino esto está fino mira que le hace de todo como sabes cuando van bien van bien pero cuando te empiezan a dar por culo te vas a reventar la cabeza y a ver que coño le pasa el coche eso es lo que le pasa eh del turbo todo de vacio tiene que ser vacio, barbulitas, sensores sensores llevo ya unos fogos cambiados vamos tío para quitar el tornillito este no hemos tenido que inventar una llave mira la llave que he inventado la misma tuerca que entra en la cabeza le he sordado todo ah el de rellenada de la caja cambia paro yo no se como lo meto tío para la polla de... no podías haber puesto un tornillo normal un huesito hay una llave especial que viene con todas las llaves para cada uno diferentes los arranados son los mismos pero te estorba todavía ahí ahora ahora le llamamos huesito a la cabeza ahora vamos a poner un hueso vamos a ver 16, 19 no se puede ver bueno pues después de muchísimo intento madre mía como esta tremida al final vamos a tener que meterlo por el tubo de... bueno pues después de muchísimo intento por el 5º por por el 5º por lo 5º 400 km no hemos sido capaces de poner el tornillo del llenado un chapu un mu gordo Pero gordo Vamos a pañar Así he llenado yo el R Por ahí también Por el filtro, por el mismo filtro Porque si no te vas a comprar una máquina especial Para el R Bueno, pues esto lo que quita El sensor de la cuenta de revoluciones Te va con un piñón de la que ha cambiado Pues ahora Te ha tocado colocar el embudo El embudo Ahora la vamos a arrancar La vamos a meter la pistola ahí Por acá agüerito hay que meter el aceite Ahí estamos A ver si va a su dirección Te ayudo Que no se estropejo A ver si quieres Que llego, que llego Bien, bien, bien Jolee ¿A que cuál es? Una botella ¿De litro y medio? ¿O de dos litros que tengo? De litros Ah, de Coca-Cola vacía De dos litros Bueno, la verdad que menos más que hemos tenido una segunda opción Porque viendo el problema Después de que la hemos vaciado Hemos tenido que quitar el filtro del aire Como veis A llegar al sensor de 50 kilómetros Y por ahí Pues lo vamos a tener que llenar Y menos más que hay otra opción Porque si no Yo no sé que hubiera pasado Después de que hemos quitado el aceite De no haberlo podido llenar Bueno Vamos A ver qué hacemos Bueno, pues lo que he hecho Ha sido Una botella vacía de Coca-Cola Vámonos De esto Le hemos llenado el aceite Un poquito menos de los dos litros Ya que como no tenemos nivel Pues no queremos pasarnos de Del aceite Entonces le voy a echar un poquito menos De lo que se debe A ver Vamos a ir llenándolo ¿Está bien? Sí No es más que mi cuñado tiene de todo Bueno, de nada Unos ratos todos Hombre, pero te lo gastas lo que quieras Es lo que te gusta Eso seguro Mira, pues ya está todo metido Ahora poquito a poco Esperar Que se Provedrá Esperar a que se termine demasiado En la cañería El tubito Menos más Que hemos tenido otra opción Porque si no Me veía yo andando De aquí de Arcolea A la Carlota andando Bueno Pues ya Espero que Que tenga Lo suficiente Ahora vamos a ponerle ya otra vez El sensor de 50 kilómetros Como veis Ahí está Bueno, en punto Esta es la otra opción Que tenemos Si nos pasa lo que me ha pasado Cuando el tornillo no quiere desenroscar Pues aquí tenéis esta opción Desmontar el sensor de 50 kilómetros Y por ahí se mete el aceite Y si queréis cualquier trabajo de albañilería Multiservicio Mirad Aquí tenéis Juan Carlos Baro Ponferrada Construcciones y reformas Aquí tenéis su teléfono Por si queréis Contactar con él Para que os haga cualquier chapú Vamos a apretar el tornillo Y montamos Y probamos Ahora seguimos Bueno, ya por fin Por fin Por fin Veía Imposible Haberle cambiado La valvulina De la caja de cambio Como habéis visto Hemos tenido que adaptar Unas llaves También cometí el error Que tenía que haber quitado Haber intentado quitar primero El tornillo de llenado Que era el que yo veía Más complicado Y no que Hemos empezado Por el menos complicado Que ha sido el de El de vaciado Como habéis visto Ya se le ha cambiado el aceite Y cuando llegó la hora De quitarle El tornillo Para llenarlo Pues me he encontrado Con el problema De que el tornillo Estaba como soldado Imposible Y encima de todo Pues Teniéndonos que fabricar Una llave Para poder quitar Esos tornillos Pues ya ni os cuento ¿Vale? Menos más Que Que hemos podido meterle Pues Como habéis visto Por el Por el sensor Del cuenta Revoluciones Cuenta kilómetros El sensor Del cuenta kilómetros Le hemos podido meter Por ahí El aceite ¿Vale? El problema Pues como también Habéis visto No sé Si va El aceite Pues con Con la capacidad Que necesita ¿Vale? Ya que He tenido que echarle Menos cantidad De la cuenta Porque La caja de cambio Como he dicho Normalmente Suelen echarsele Dos litros Para la caja de cambio Y He preferido Que se quede Un poquito Menos llena A que me pase De De llenado ¿Vale? Así que nada Respecto a las marchas Pues las marchas Las sigo no tan igual Me cuesta Me estar en la primera Me cuesta Me estar en la marcha Al atrás O sea que Que de momento No he notado nada Que se haya suavizado Las marchas ¿Vale? Eso ya tendré que estudiar A ver de qué manera Se ajustan Las marchas Para que así coincida Que Que entren mejor ¿Vale? Y nada Ya voy Conduciendo Y probando el coche Para mi casa Que ya Como he dicho antes Llegó un momento De que De que lo veía complicado El que El que pudiera Coger el coche Menos mal Que hemos tenido Esta segunda opción Y por fin Lo hemos podido resolver Y como habéis visto Pues mirad Os he enseñado Pues Los coches Que tiene mi cuñado Entre ellos Pues el Renault Renault Copa Turbo El 5 ¿Vale? Que lo ha dejado La verdad Que lo ha dejado Impecable Nuevecito En un principio La intención No es de venderlo ¿Vale? Pero como También se ha comprado Ahora el Mini Y lo quiere también Preparar Pues se lo ha pensado Y mira Si le sale Un comprador Que yo creo Que sí Hombre El coche La verdad Que está muy bien Y yo creo Que el precio Que pide No está tampoco mal También se ha gastado Lo suyo Para tenerlo así Lo ha tenido que pintar Ha tenido que estar pisando Los sillones El motor se lo ha hecho nuevo Que le está haciendo El rodaje Y ya esto Lo meticuloso Y cuidadoso Que está haciendo Para hacerle el rodaje Que lo que está haciendo Va a gastar Dos depósitos De combustible Sin Sacarlo a la carretera Lo está haciendo Nada más que a ralentín Y luego ya Cuando haga los dos depósitos Pues ya La ralentín Nos va a mandar allá En carretera Para que se vaya Asentando todo Vale Bueno Pues nada Pues este ha sido El vídeo de hoy Menos mal Menos mal Que le he podido cambiar El aceite A la transmisión Y ya pues Otra cosita más Que le estamos haciendo Al Golf ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dadle a like ¿Vale? Y si queréis saber Cómo va mejorando Este Volkswagen Golf GT1.8 Turbo Pues suscribir al canal Y así pues os enseño Cómo va ¿Vale? Bueno pues lo dicho Un saludo Y ya pues nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!